El expresidente de la ANFP le pidió a María Inés Facuse que retirase esa suma de una sucursal de CorpBanca. En la tercera audiencia del juicio de divorcio entre el expresidente de la ANFP Sergio Hadoué y su esposa María Inés Facuse, esta última reveló detalles inéditos de la salida de él. Otrora dirigente de Chile, en noviembre de 2015, cuando se fue a Estados Unidos para colaborar con la justicia en su calidad y acusado de delitos de corrupción en el fútbol. La cita se llevó a cabo en Miami, instancia donde Facuse contó que, nos metieron por una sala especial y ahí estuvimos casi 6 o 7 horas, nos quedamos solo con nuestros bolsos y mochilas. En una mochila negra marca Nike, porque antes de salir de Chile, él me pidió que hiciera un retiro de plata de CorpBanca, de las Condes, de 500 miles de dólares, unos 350 millones de pesos, y se lo entregué al señor. Hadoué, añadió Facuse quien fue acompañada al banco de un amigo de Hadoué para luego explicar que el calerano llevó ese dinero a Miami pese a los resguardos que hay en los vuelos para evitar movimientos tan altos de dinero. Cuando él entró con su mochila a Estados Unidos y nos dejó el FBI en un hotel. El señor Hadoué dejó la plata debajo del colchón y a nosotros nos cambiaron de habitación. Entonces, el señor Hadoué tuvo que llamar al FBI para informar que él había dejado dinero en esa habitación, porque en el hotel nos decían que nos teníamos que ir de ahí, porque creían que era un narcotraficante, añadió. Juan Eduardo Hernández, corresponsal de Cooperativa en Miami, contó además que Hadoué lo agredió luego de que el periodista le tomara algunas fotografías. Tame us.